Esto no ha sido nada fácil, 6 kilómetros 40 de recorrido, 676 metros de desnivel y estamos a 2100 metros de altura. Sí, señores, estos son los Pirineos. Sí, exacto, esa manchita roja de allá abajo es Aida metiendo los pies en remojo. Este año el triatlón de Vitoria ha sido muy exigente para mí, entre la expo, los vídeos, los atletas pro, realmente me han dejado exprimido. Hasta el punto que he necesitado hacer un break por completo y hacer una parada de vuelta a casa en los Pirineos y, señores, salir un poco de la humanidad y volver al origen, la naturaleza. Aire puro, pero cuidado con la naturaleza, que a más de 2000 metros ya se nota la falta de oxígeno. Estoy, que me ahogo a cada paso que doy, no sé ni la palabra que digo. Joder, chicos, cómo mola estar aquí, de verdad. Recomiendo Huesca, si no habéis estado, esto es el paraíso natural, muy poca gente para ser julio. Os enseño un poquito más desde el aire, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! tenía muchas ganas de grabar este vídeo porque durante todos estos días de vitoria han pasado muchísimas cosas no todo es lo que se ve en los vídeos estando la expo te enteras de rumores que ahora vamos a hablar de ello te enteras de bueno cosillas del mundillo y sobre todo antes de nada quería daros las gracias a todos y cada uno de los racers que habéis pasado por la carpa de non back para saludarme ha sido una auténtica pasada poneros cara saludaros intercambiar opiniones y recoger muchísimas invitaciones para viajar a muchos de vuestros sitios de origen joder recuerdo gente que me ha invitado a ir a galicia gente que ha invitado a ir a castilla y león recuerdo un extremeño que me ha invitado a nadar en una cantera que está llena de agua chicos a todos vosotros muchísimas gracias me hace muy feliz ponernos cara y saber que detrás del trabajo que me curro y de las horas de falta de sueño pues hay gente como vosotros que moláis un montón un like muy grande para vosotros racers y y y y y Al final han sido 5 horas de ruta, 752 de desnivel positivo acumulado y casi 12 kilómetros. El segundo tema que quería comentar con vosotros, racers, es precisamente todo lo que ha acontecido con Iván Álvarez tras su llegada a Meta. Para los que no sabéis de qué va el tema, os voy a comentar. Iván Álvarez ha ganado este año por segundo año consecutivo la distancia full del triatlón de Vitoria. Y este año ha sido, digamos, diferente o especial porque su mujer estaba embarazada de su segundo hijo. Tenía que dar a luz una semana después del evento, pero parece ser que se adelantó, el chiquitín se adelantó. Y dio a luz la noche de antes del evento. Su mujer no se lo quiso contar a Iván para no alterarlo, imagino, en toda la competición y tal. Y todo esto desencadenó que cuando Iván llegó a línea de meta, la organización le entregó un sobre donde habían fotos de su hijo recién nacido. Y era el primer momento que se enteraba que acababa de nacer, que había nacido. Obviamente esto es un gesto muy, digamos, emotivo, que toca mucho la patata. Y entonces lo que ha pasado es que se ha viralizado a más no poder por todas las redes sociales. Hasta el punto que ha llegado a salir en un noticiario de uno de los canales principales de aquí de España. Pues estos últimos días en redes sociales me he encontrado varios hilos, sobre todo en Facebook, donde había bastantes personas que criticaban esta acción o esta forma de proceder, digamos, por parte de Iván, de la familia o dile como quieras. Yo la verdad es que no voy a entrar a justificar a nadie. Conozco a Iván, tengo una buena relación con él y sé que todo lo que hace, lo hace de buen corazón. Porque realmente es un tío que lo da todo, ¿vale? Pero no voy a entrar a justificar nada. Simplemente voy a decir que es muy difícil dar una opinión, un juicio, ponernos en la posición de la otra persona o de la familia o del conjunto de personas que están en ese momento concreto y que tienen que tomar decisiones sin conocer todo lo que envuelve a esa historia, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Que en ocasiones, antes de ofrecer nuestra opinión sobre algo que ha ocurrido en nuestro entorno, es mejor decir lo siguiente. Señoras y señores, me encantaría poder opinar sobre este tema, pero creo que no tengo suficiente información como para hacerlo y prefiero reservarme mi opinión hasta que al menos tenga más información sobre ello. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir simplemente que si realmente no conocéis a la familia, no conocéis a Iván en profundidad, opinar sobre este tema realmente no tiene ningún sentido. Vamos ahora con el tercer y principal tema que quería compartir con vosotros. Resulta que ha habido un cuchicheo constante, un rumor incesante en todos los días que ha durado la expo del triatlón de Vitoria, donde se han escuchado varias voces diciendo que la franquicia Iron Man estaría interesada en comprar el triatlón de Vitoria. Todos sabemos que el triatlón de Vitoria está funcionando muy bien, tiene una buena organización, señalan las plazas rápidamente y puede que haya llamado la atención de la mismísima franquicia Iron Man. Pero de ser cierto este rumor, el cual no puedo ni mucho menos afirmar, ni confirmar, ni nada por el estilo, porque como digo es simplemente un rumor, todos sabemos que cuando el río suena agua lleva, pues de ser cierto tendríamos que tener en cuenta diferentes factores. Pero antes de analizarlos, me gustaría que vosotros me dejaseis vuestra opinión en comentarios ahora mismo sobre las repercusiones que tendría que el triatlón de Vitoria se convirtiese en una franquicia Iron Man. Obviamente lo primero que pasaría es que los precios subirían, porque todos sabemos que la franquicia Iron Man son los triatlones más caros del mundo prácticamente, no sé si habrá alguno más caro que eso, y con la excusa de rentabilizar la inversión, lo que buscarían es aumentar los precios. ¿Querría decir esto un mejor servicio? Lo dudo, sinceramente. Creo que el triatlón de Vitoria está consagrado a nivel organizativo, que tiene una de las mejores organizaciones de España, y como dijeron algunos en el vídeo anterior, de parte del extranjero, y realmente convertirse en franquicia Iron Man no añadiría ningún extra a nivel de, no sé, de organizativo, de servicio hacia los triatletas, etcétera, etcétera. Una repercusión que podría ser positiva, sobre todo para Vitoria, es que atraería muchísimo público internacional. Tal como se está organizando ahora el triatlón de Vitoria, ya lo está atrayendo, pero obviamente una franquicia Iron Man mueve muchísimo más público internacional, sobre todo gracias al marketing, a la confianza generada, etcétera, etcétera. Ese, digamos, que podría ser un punto positivo, más que para los triatletas nacionales, para Vitoria como ciudad. Pero debemos tener en cuenta que si esto sucede, todo el evento sería mucho más corporativo y a la vez más frío. Si una de las cosas que distingue a Vitoria es precisamente la calidez de la gente, cuando está animando, el triatlón pasa por pleno centro, te sientes un héroe cuando realmente estás compitiendo allí, algo que es muy tradicional y muy típico de los triatlones en el norte, en Euskadi sobre todo, todo esto, bajo mi punto de vista, se perdería. Porque obviamente a una franquicia internacional esto le importa tres pepinos. Y al final lo que haría es que la población de Vitoria y el triatlón, de alguna manera, déjanse de tener esta relación tan estrecha que tienen ahora. Es increíble lo que ha conseguido la organización actual. El triatlón de Vitoria, bajo mi punto de vista, si se distingue de algo, es porque ha conseguido integrar la ciudad dentro del triatlón. Todos los ciudadanos están esperando que lleguen, todos los vitorianos están esperando que llegue cada año el triatlón para ir a Animal. Es una pasada. Y os daré una anécdota de por qué el triatlón está tan integrado. Veréis, el domingo, cuando estaba yendo de camino al autobús para ir a grabar arriba a Landa, a la salida, esto eran como las cinco y media de la mañana, salían unos cuantos personajes de... Obviamente estaban volviendo de la discoteca, de pasarlo muy bien esa noche, iban muy tocados, iban muy torrados. Habían bebido muchos chacolís o muchos cubatas, no lo sé, pero iban muy contentos. Al cruzarse conmigo y verme en plan gorra para atrás, mochila y todo eso, me confundieron con un triatleta y me dijeron ¡Ey, tío! ¡Vas a ganar el triatlón! Y yo les dije, me encantaría, pero hoy voy a grabar. Y entonces contestaron ¡Entonces eres el mejor cámara del mundo! Y bueno, más allá de anécdotas de borrachos, fijaros si el triatlón está tan arraigado dentro de la población vitoriana que incluso los borrachos a las cinco de la mañana, con unos cuantos cubatas de más, se acuerdan que ese día va a haber un triatlón. Conclusión de todo esto y opinión personal. Por favor, no convirtáis el triatlón de Vitoria, algo que ya de por sí es único, en un evento más de la franquicia Ironman. Creo que todo el mundo saldría perdiendo. ¿Qué opináis vosotros? Dejándolo en comentarios, ya os lo he dicho. Quiero saber qué opináis. Si habéis estado en Vitoria, ¿volveríais si fuese Ironman? Dejo ahí la pregunta. Chicos, me voy a casa a descansar. Creo que me merezco una buena cena. Suscribíos al canal. Os espero por aquí. Chao, chao.